¡Hola! Vamos a limpiar este teclado MIDI o piano electrónico. Vemos que las teclas están un poco amarillentas. Al ser un teclado electrónico deberíamos abrirlo y separar la parte electrónica de la mecánica, ya que los circuitos con los líquidos no se llevan muy bien. Pero al no estar muy amarillento quizá no merece la pena el complejo y arriesgado trabajo de desmontado y montado. Eso sí, debemos tener muchísimo cuidado al aplicar el producto. En primer lugar le hacemos una limpieza básica con un paño blanco humedecido, no mojado, en alcohol para que no entre líquido por debajo de las teclas. Con un pincel seco y una aspiradora limpiamos el espacio que hay en la parte de atrás del teclado. Para blanquear las teclas de plástico vamos a probar con una crema oxidante 30 volúmenes. Debemos protegernos las manos con guantes ya que el producto puede dañar la piel y tener en cuenta de no utilizarlo en teclas de madera o marfí. Vamos a probar con unas pocas teclas de esta manera. Se aplica con un algodón y con muy poca cantidad de producto, tecla por tecla, solo las blancas, teniendo mucho cuidado de nuevo para que no entre nada dentro. Si entra producto por las ranuras probablemente estropee el mecanismo interior. Una vez aplicado lo tapamos con un plástico y lo colocamos al sol unas horas. Aunque ahora es invierno, para evitar problemas intentamos que solo le dé el sol en la zona que queremos. El tiempo al sol depende de lo amarillas que estén las teclas. Este producto lo podemos encontrar en cualquier droguería. Es como agua oxigenada en crema. Se utiliza en peluquería y es bastante barato. Una vez pasada esa hora procedemos a limpiar con un paño húmedo en agua para quitar los restos del producto blanqueante. Vemos que está más blanco y que las teclas siguen teniendo su brillo natural, pero vamos a repetir el proceso para intentar blanquear aún más. Ahora mucho mejor, pues a repetir el proceso con el resto del teclado. Música Música Y a disfrutar de nuevo con él. Música Música Muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.